Yo creo que con el único que he podido sentarme a escribir, no, te miento, con los únicos dos que he podido sentarme a escribir artistas así es Mora y con Alejandro, con el Mairi, que en verdad, aparte de ahí no es esto, así que le tengo mucho cariño y respeto al Morita.